...llegamos toda la semana con la mirada puesta en el cielo... ...y cruzando los dedos con más intensidad... ...de la que produciría el salto a la velocidad de la luz... ...del halcón milenario... ...para alejar la lluvia al menos durante un par de horas... ...pero lo cierto es que a ellos lo de la climatología... ...les resulta indiferente... ...haga sol, llueva o nieve... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... ...siempre cumplen... ...y así fue, un año más... ...se elegían el tren para llegar a Ourense... ...y dar así un descanso a sus camellos. Las calles de la ciudad se paralizaban... ...para permitir el paso de sus majestades... ...y la comitiva que los acompañó en todo el recorrido... ...hasta la Plaza Mayor... ...más de 250 personas que este año... ...elegían como temática el sistema solar... ...y sus planetas... ...por delante les espera una noche muy larga... ...en la que tendrán que visitar miles de hogares. ... ...gustaba con la izquierda... ...dejando a tocoro... ...bailaron con ella... ...lajo... ...lai... ...lajala... ...a que mujer es... ...lajo... ...lajo... ...lajala...